Si te vas de mi lado, chinaré Para burlarte tal vez de mi desgracia Tú bien sabes, china boba, quién soy yo Buen cantor, guitarrita y chupacaña Buen cantor, guitarrita y chupacaña Me duele el corazón con tal violencia Que arrancarlo de mi pecho yo quisiera Y llevarlo de la mano a tu presencia Y oprimirlo fuertemente hasta que muera Y oprimirlo fuertemente hasta que muera Para qué quieres saber si estoy sufriendo ¿Para qué quieres saber de mi desgracia? Tú no tienes sentimientos pa' cariño Tú no tienes corazón, no vales nada Ay, tú no tienes corazón, no vales nada Patrón, patrón Sirva usted más caña Se me ha quedado un huesito en la garganta Hace tiempo que vivo yo borracho Vaya el diablo, el perrito y la calandria Ay, vaya el diablo, el perrito y la calandria Ay, vaya eljiro, el perrito y la calandria Del perrito y la calandria Vaya el diablo, el perrito y la calandria Gracias.